Hola, ¿cómo están? No puedo ver mi cara porque este es un vivo súper especial, ya que voy a abrir una caja, un regalo que me mandó mi amiga Nuria, que estoy esperando que se conecte, la chica de Reiki, estoy esperando que se conecte para enseñarles lo que me mandó Nuria, lo que me mandó Ketsali, estoy así esperando. Ya se conectó, yeeey, Nuria. Vamos, aquí tengo una bolsota, le estaba diciendo que este es un vivo muy especial porque voy a abrir un regalote, y tuve que poner el tripito, porque nadie me va a estar diciendo, no lo puedes abrir bien, no puedo ver, y bueno, estos son dos sobres, un sobre dice Delia, espero que Delia no me haya mandado su sobre, esta caja que viene desde el DF, que todo el mundo anduvo cargando, y este es para mí, de parte de Ketsali, bueno, primero voy a abrir este. Las chicas nos han conectado porque a la única así como que le hablé y le dije fue a Nuria que estaba haciendo un vivo. No sé por qué mis vivos no están, no los están, creo que avisando que hay un vivo, pero voy a abrir este. De hecho hoy que tengo, me espero, me espero, bueno, yo por mientras estoy aquí abriendo y quitando tape, a que lleguen. ¿Dónde están las muchachas? Vas a tener que irles a avisar, porque es que no me miro la cara, no me miro la boca, porque está la cosa del tripié, entonces se cuenta que me miro así, de aquí para acá me miro y de aquí para acá, este no me lo miro, parece que tengo un tapabocas. Ya quiero, me vas a tener que ir a avisar, Nuria. Ok. Yo ya voy a empezar a ver. Pensé que venía a mi dirección y yo. Me van a tener que ir a ver en la repetición. Me vas a extrañar. Este me lo mandó Ketzali. Y es de su escritora favorita, es de Laura Gallegos y se llama Donde los Árboles Cantan. No sé si ella tenga el de ella, pero este es un libro de fantasías, fantasía, y vienen dos partes, así que obviamente que me voy a ponerle lo más pronto posible, si no es que después de el que estoy leyendo, ay, ahorita estoy enamorada, enamorada, enamorada del libro. Ahora sí, Nuria bien me dijo, glory, aquí les enseño el regalo de Ketzali que ya llegó a mis manitas, ya lo tengo conmigo, lo tenemos que leer, porque es de Laura Gallegos y ustedes saben que acabamos de leer el otro libro, que por aquí lo tengo, de todas las hadas del reino, que esto espero que hagan una segunda parte. Y bueno, voy a continuar. Hay un sobre, esta cajota, todo mundo anduvo cargando esta cajita, bueno, no todo mundo, pero mucha gente estuvo cargando esta cajita. Luego viene este otro sobre, en el cual vienen otros regalitos, bueno, ahí está, el regalito de Ketzali. Vienen otros regalitos, este fue un regalito que me mandó Paula Guzmán, del DF, que fue quien se trajo todos los paquetes. Luego mandó también regalitos para ustedes, este también se va a sortear para ustedes. Luego, en el convivio que hizo Asminda el 14 de febrero, nos mandó, ¡miren nomás! Déjenme les enseño, nos mandó etiquetas, separadores firmados, que de hecho ya no tenía separadores de Asminda. Ustedes saben que es una de las escritoras que siempre está apoyando a libros que dejan huella. Y por aquí vi unos separadores de la antología Romances que dejan huella. Por aquí me pidió unos, ¡qué padre que me mandaron! Muchas, muchas gracias por pensar en mí, por mandarme un puñito, porque también me pidió separadores el escritor J.D. Owen, que es David, de libros. Ah, que de hecho tiene una, tiene una encuesta en la cual necesito de su apoyo para que gane, que esa era de mí. Y ahora vamos a abrir este. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo que algo le haya pasado a este paquete! Porque todo el mundo dijo que estaba bien pesado, que qué traían adentro, y cómo pasó la aduana, y cómo pasó el aeropuerto, y luego aduana de México-Estados Unidos. Entonces, bueno, pobre de la mami de Elia me dijo, venía cargada y me di cuenta que eso era lo que me pesaba yo. ¡Gracias, señora! Así que, ¡gracias, señora! No, le di su abrazote. Y es un amor, esa mujer, igual que Delia. Cuando la conozcan, se hace cuenta que Delia es igualita. No sé si ya se ve en su casa, pero le dice a tu mamá de nuevo que muchas gracias, porque le dije como mil veces, siempre le digo como mil veces, como que, ¡no se preocupe, señora! ¡Muchas gracias! Así como que, ¡ya, ya, niña! Ahí está. Ahí está. ¡Tengo miedo! ¡Llegó Leti! ¡Uy, Leti! Ya sorteamos todos los libros. ¡Ja, ja, ja! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Ay, ja, ja, ja! Ok, ahí va. Viene un libro de besar a un ángel. ¡Muchas gracias, Nuria! Yo no lo tenía. Ahí está. Un regalito. Una bolsita, porque saben que me encantan los gatitos. Ya tengo nueva, what it? ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, un llavero de las vacaciones de Nuria. ¡No! ¡No! ¡No quiero a mí! ¡Sí, me voy a las tangas! ¡Ja, ja, ja! Los, los... ¿Cómo se dice? Ok. Vienen varios separadores. Y Nuria está... Sabe lo que estoy haciendo. Está mal. Tengo... ¡Mira, qué bonito! Miren, se los voy a enseñar todos. Miren este. Calico. En todo su esplendor. Estoy seguro que si los manzocen, Sally me va a decir, estos son para Elías, porque luego dice que todos me los quiero quedar yo. Para que no haya discusión, hay dos gatitos. Le puedo regalar uno a Elías. A Elías, no te creas. Miren estos. Está los juanis. Y como saben que me encantan los gatitos, los conejitos. Y allá tengo, ahí arriba tengo unas flores que me mandó de decoración Afi. Y también un separador que me regaló Nuria de un angelito. Más para mi colección. Ya estoy viendo dónde voy a poner todos estos. Porque... ¡Oh, miren! Un separador de Laura Hidalgo. del festival. Gatitos. Y bueno, estos dos. Aquí va. Y luego, este estaba, era muy, muy esperado. Hay que volver a leer. mil besos tuyos. ¡Ay! Aunque a que Charlie no le guste, a mí me encanta. Y bueno, a ver. Tengo miedo. No tengo miedo, sino que tengo... Ya lo vi. Esto debería de ser en privado, la verdad. Porque es una conexión entre esto que está aquí adentro. Me siento como que están... ¿Cómo se llama? Como cuando es algo privado. No encuentro la palabra. Siento que están... ¡Ay! No encuentro la palabra. No. ¿Cómo creen? Es que este momento debería de ser algo íntimo. Que están... ¿Cómo? ¡Díganme la palabra! Cuando es algo... Algo... ¿Qué? Sí, no. No lo voy a sacar hasta que me digan qué palabra es la que ando buscando. Es la palabra... Están violando mi privacidad. Así es como me siento en estos momentos. Yo... Es más, me voy a voltear porque... Es que lo quiero ver nada más yo. ¡Oh! Sí, están invadiendo mi... Gracias, Leti. Gracias. Bueno, como ya lo dijo Leti... No voy a hacer ríe y siento que me estoy poniendo roja. Es que ustedes tienen que decir la primera palabra. ¡No! Ok. Y todo en ese... Nada más solo... Solamente yo entenderé por qué me pongo así. Pero bueno. Ok. ¿Lo quieren ver? ¿Lo van a ver? ¡Ay! Miren quién está conmigo. No lo quiero sacar. Ahí está. Miren. Miren quién está conmigo. Así que bueno, ya está aquí. Muchas gracias, Nuria. Estoy sin palabras. Muchas, 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 muchas gracias. ¡Ay! Es lista. Se los voy a enseñar, pero no es mío. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Escofiel. Y... Yo lo anduve buscando. No lo encontré, pero bueno, Nuria lo mandó desde el DF. Y... Y... Y miren, miren esta bolsita. Así que todo lo que saqué y bueno, mi... mi arcángel, le voy a buscar una... un lugar. Si no va a ser en mi buró de mi cuarto, voy a buscarle así un lugar súper especial. Muchas gracias. Está hermosísimo. Está hermosísimo. Así que bueno, se los presumo más tarde y les presumo todo lo que tengo. Y bueno, ya. Nos vemos porque... Yo voy a tener aquí una plática... ¡Ja, ja! Privada. No, no es cierto. Eh... Lo voy a... Sí, es cierto. No, no es cierto. Y ahorita lo voy a quitar el plastiquito y todo. Ahorita lo voy a ir a... Voy a buscar un lugar especial. Así que ya me voy. Mi cartera está por acá. Están los separadores. Mi cartera. Los libros. Los separadores. Todo. Muchas, muchísimas gracias, Nuria. Qué detallazo. Y bueno. ¿Qué me hablaron? ¿Qué me hablan? ¿Qué me hablan? Es que... ¿Tengo el tripié? No, es que tengo el tripié. ¡Ah! ¿Qué abre la cartera? Espérense. ¿Qué abre la cartera? Es que lo que pasa es de que... Tuve que poner el tripié y si no vieron el vivo desde que comenzó, les decía que no puedo ver lo que está... Ahí está. Viene una carta. ¡Wow! Todavía vienen... Vienen accesorios aquí adentro. Déjenme se los enseño. Es mi bebé. ¡Qué bonita! Ustedes saben que todo me pongo. Unos aretes. Están bien bonitos. Y... Ahí está. Ahorita voy a poner mi bolsita en mi cartera. Bueno, en mi bolsa. Porque está... Mira y me combina y toda la cosa. ¡Qué bole! Ahora sí me despido, muchachas. Muchas gracias por acompañarme en el vivo. Este video muy especial porque andaba buscando a Nuria para abrir mi caja que, bueno, vino desde muy lejos y que le tienen que agradecer a todo el... ...pasar de una persona a otra persona. Pero ya tengo mis cositas. Son... Sí, son unos atrapasueños. Y mis libros. Y, pues, a valer porque ya tenemos los libros en casa. Aquí está. Muchas gracias. Le das las gracias a Ketzali. No sé si por ahí esté. Así que, gracias por el libro Ketzali. A mi casa. Las quiero mucho. Les dejo el vivo para que lo vean desde el principio para que vean todos, todos los detallitos que recibí el día de hoy. ¡Bye! Gracias de nuevo. Cuídense. Muy buenas tardes. Gracias.